En Coahuila, disfruta de unas vacaciones seguras. Si vas a salir de viaje, sigue estas recomendaciones para mantener tu hogar seguro. Antes de irte, asegúrate de no dejar ningún objeto de valor a la vista. Pídela a un familiar o vecino de confianza que recoja tu correspondencia y haga visitas periódicas a tu casa. Recuerda, si tu mascota no puede acompañarte al viaje, encárgalo con alguien. Emergencias al 911. Estado de Coahuila. Estado de Coahuila.